Julián Ramírez de la vereda San Ignacio Estas son las nuevas generaciones que seguirán llevando en alto el desfile de silleteros en los próximos años. La vereda San Ignacio Y aquí está el papá de Julián Ramírez, ganador en la categoría infantil. ¿Cómo se siente? El tío que lo está acompañando. Me siento sin palabras, es un orgullo para mí tener a Sorino como ganador de infantil. No estoy sin parar en la felicidad, se me devora. Yo le doy gracias a mi papá que está en el cielo y aquí tiene dos, un hijo y un nieto. Que lo estamos representando muy bien. Es un orgullo para mí seguir con esta tradición. Y yo lo quiero mucho. Muchas gracias.